La verdad que estuvo muy lindo, duro pero lindo. Bien, ¿el agua cómo estuvo? La primera vuelta estuvo buena, estaba tranquilo, ahí estaba dentro del pronóstico, bueno, había ráfagas importantes de viento. Así que la primera vuelta bien, la segunda vuelta habían olas, pero bueno, manejables, igualmente mi calla que es bastante estable, así que fui tranquila. Bien, Natalia, ¿qué sensaciones te dejó de esta competencia? Estuvo lindo el recorrido, durísimo, los arroyos muy crecidos, mucha agua, pero estuvo lindo, sí. Isa, vos sola que llegás, ¿en tus piernas se van ganando todo el equipo? Sí, igual, la verdad que genera un poco de presión porque yo tengo que mantener el puesto que vienen ya, manteniendo a las chicas que vienen adelante, así que nada, para mí un poco de presión y darle todo, entregar todo, dar todo, para mantener el puesto. Marisa, la parte de esquí fue la más complicada, ¿eh? No, la parte de esquí fue un bajón, la verdad, porque, pero bueno, ya lo debe haber dicho todo el mundo, como el cerro estaba cerrado, las condiciones no estaban buenas, la organización lo dio todo, la verdad es que estuvo bueno, es que por lo menos se pudo alargar, pero bueno, por ahí esperábamos, nos quedamos con ganas de esquiar, seguro que sí.